Buenos días, ángel de mi guarda. 26 de mayo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque pase por Valle de Tiniebla, no temo ningún mal, porque Tú vas conmigo. Ángel de mi guarda, que ha sido puesto por Dios para cuidar de mí mientras camino en el camino de la vida. Oh intercesor eficaz, cerca de Dios estás siempre. Alcánzame la gracia de seguir prontamente Tus santas inspiraciones y de hacer siempre lo mejor para mi salvación. Te pido por intercesión de María Santísima que me alcances una obediencia absoluta a los mandamientos de Dios y mediante ellos me santifique al cumplirlos con devoción. Oremos. Ángel santo amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina bajo Tus cuidados, no te canses de defenderme, de iluminarme y de guiarme. Te venero como protector y te ruego, por amor de Jesucristo, que si alguna ocasión soy sordo y desobediente a Tus sabios consejos, no por eso me abandones. Al contrario, ponme pronto en el recto camino. Enseñame si soy ignorante, levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para que juntos Tú y yo y todos los santos y santas de Dios alabemos y bendigamos a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo porque me perdería. Amén.